¡No hay que volver! ¡No hay que volver! ¡No hay que volver! ¡No hay que volver! ¿Qué dicen? A ver, por favor, échame la siguiente encuesta, Ana Mauri. Que no quería encontrarme. Siempre me volví sobre sus caras. Y ellos nunca van a conocerme. Siempre imaginado que hace bien que haya pasado... ...no hay amor. Que se encontré yo. Si en tu vida, vivir con él no son. Solo un día cuenta, no lo disfruté, que me puse en tu cuenta. Tanto bien en sí, saber cualquier cosa que yo la voy a ir por afuera. Tanto bien en sí, saber cualquier cosa que yo la voy a ir por afuera. Tanto bien en sí, saber cualquier cosa que yo la voy a ir por afuera. Tanto bien en sí, saber cualquier cosa que yo la voy a ir por afuera. Tanto bien en sí, saber cualquier cosa que yo la voy a ir por afuera. Tanto bien en sí. Tanto bien en sí. Tanto bien en sí.